Una cosita, chavales, antes de empezar con el vídeo, está relacionado con Black Ops 3, pero sin embargo, en esta ocasión, en vez de poner Black Ops 2 de fondo, he puesto a Panswarfar. Espero que no os moleste, pero es que veía que esta semana iba a haber demasiado Black Ops 2 y siempre intento buscar un equilibrio. De todas formas, lo más importante es lo que me vais a oír decir a continuación. Eso dadlo mucho, chicos. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Madre mía, la que se nos viene encima. ¡Madre de Dios, la que puto se nos viene encima! Y perdón por empezar el vídeo ya diciendo tacos, pero es que va a ser jodidamente increíble. De hecho, va a ser más increíble de lo que yo me esperaba. Os lo voy a explicar muy rapidito, chicos. Bueno, este próximo martes, de martes a jueves, se celebra a nivel mundial la feria más grande de videojuegos. Estoy hablando del E3 2015, que se celebra en Los Ángeles. El E3, chicos, es una auténtica fiesta de los videojuegos. Es una auténtica batalla entre las marcas por mostrar sus juegos, por mostrar sus novedades. Un montón de cositas. Y es que Black Ops 3, Treyarch, se va a sacar la polla de una manera totalmente increíble en este E3 2015. Yo, la verdad, tenía expectativas bastante altas para este E3 en cuanto a Black Ops 3. Estaba clarísimo que iban a revelar un montón de información nueva. Pero es que ahora tengo las expectativas muchísimo más altas después del tuit que puso ayer el Twitter oficial de Call of Duty. Dándonos a entender que la revelación mundial, ojito del multijugador de Black Ops 3, se va a llevar a cabo en este E3 2015. Cuando otros Call of Duty, como mucho en el E3, muestran un gameplay de 10-15 minutos de su campaña, Treyarch, Black Ops 3, va a mostrar su multijugador. Va a hacer el War Reveal de multijugador. Os aseguro, chicos, que esto es que va a ser muy increíble. De hecho, tan solo hace falta ver este tuit de David Bonderhardt, que dice que él ha hecho más o menos 16 E3 en total y que ninguno ha sido tan importante como lo va a ser este. Es una interpretación un poquito diferente, con otras palabras de la traducción, pero que bueno, que viene a ser lo mismo. Viene a decir que en este E3, pues yo no sé qué cojones nos tienen preparado, pero es que va a ser muy increíble. Bueno, en realidad sí que lo sé. La revelación mundial del multijugador de Black Ops 3. ¿Y esto qué va a conllevar? Bueno, siempre que se hace un War Reveal de algo, evidentemente vamos a tener un tráiler. Ya tuvimos un tráiler de Black Ops 3, uno de los mejores tráilers que ha sacado Call of Duty, en el cual combinaron muy poquito de zombies, bastante multijugador, bastante campaña. Vamos a tener, chicos, un tráiler tan solo de multijugador. Preparaos para eso. Además, también es muy probable que conozcamos la fecha de la beta. Por fin sabremos cuándo va a salir la beta. Y también una cosita que nos tiene muy, muy intrigados desde hace unos meses. Entonces, ¿quién cojones se va a quedar finalmente con la exclusividad de Call of Duty? ¿Se la va a quedar Xbox? ¿Se la va a quedar Play? ¿O no se la va a quedar nadie? Esto significaría que los DLCs, todos los complementos adicionales de Black Ops 3, saldrían al mismo tiempo en ambas consolas, en ambas plataformas. Y os tengo que decir que esto, por muy sorprendente que parezca, es lo más probable que ocurra. Los últimos rumores, las últimas noticias han dado a entender eso. Pero bueno, en las conferencias de Sony y Microsoft, seguro que finalmente sabremos esto. Tenía ya muchísimas ganas de que llegara este E3. Y es que estamos ya del 16 al 18 de junio. Las conferencias de las marcas son un día antes. Y por fin sabremos quién se queda con la exclusividad. Y aparte de esto, ya que es el War Reveal de multijugador, con el trailer y todo eso, conoceremos un montón de detalles. O sea, ya conocemos un montón de detalles del multijugador. Pero es que lo que todavía queda por enseñarnos, se ve que es sorprendente. Y quedan muchísimas cosas por conocer y muchísimas sorpresas. O sea, que increíble, de verdad. Y por último, puede ser, esto yo lo considero improbable. Porque si no, ya es que, no sé, esto ya no sería una sacada de rabo, una sacada de polla. Y esto sería lo siguiente, que no sé cómo definirlo. Puede ser que nos muestren algo de zombies. Debido a este tuit de David Bonderhard hace ya unas semanas. Que dice, básicamente, preparaos para una sorpresa. Y pone una foto de los monos de zombies. Si es algo de zombies, y la sorpresa, evidentemente, tiene que ser en el E3. Porque es lo máximo que se aproximaba en esas fechas. Pues puede ser que nos muestren algo de zombies. Pero bueno, los zombies es normal que lo dejen ya para cuando estemos cerquita del juego. Unos dos meses antes, ¿sabes? La verdad que es increíble, chicos, que en el E3 ya nos vayan a mostrar el multijugador. Y bueno, pues estaremos muy atentos en el canal. Quién pudiera ir al E3, ¿verdad? A ver todo eso en directo y a vivirlo allí. Tendría que ser increíble. Pero bueno, chicos, espero que os haya encantado. De verdad, muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.